¿Me estáis dando las llaves del departamento para que yo me vaya a vivir ahí? Sí. Yo creo que es el mejor lugar para que vives tranquila el embarazo, ¿no? ¿Y si te da la loca de nuevo? ¿Y te arrepentí? Perdona, ya me sacaste una vez cagando en el departamento. No, yo no voy a pasar. No, pero sácate eso de la cabeza. No, no, no. Todo cambió, por favor, por favor. ¿Entiende? Las cosas están cambiando. Quiero arreglar todo. De verdad. Mira, si no fui un buen marido, permíteme, por favor, ser un buen ex marido. Dame el beneficio de la duda, por favor. Me cuesta creerte, ¿qué querés que te diga? Pero igual es cierto que necesito mi espacio. Miguel se aportaba un 7, pero... Qué mejor que la cama de uno, ¿no? Sí, pero entonces no lo penséis más. Acepta, por favor. Yo te prometo que no te molesto nada. De hecho, este es el único juego de llaves que hay. No hay otro. El otro lo boté. O sea, tú decides cuándo entro o no entro a ese departamento. ¿Y tú? ¿Dónde te voy a quedar? No sé. Estoy viendo un par de opciones. Un hotel... ¡Ay, Joaquín, por favor, no lamenten más! Ya, yo te voy a contar. Lo que pasa es que Joaquín me preguntó si podía vivir conmigo. Y yo le encontré una excelente, excelente idea. Hoy le dije que sí. ¿Qué opinas? Perdón, Rosario, estamos conversando con la Renata. ¿Cuál es la idea? Ella estaba haciendo una pregunta y yo sencillamente se la contesté. Mira, supongo que no tienes ningún problema en que tu ex marido viva conmigo, ¿no? No, fíjate, no tengo ningún problema. Me da exactamente lo mismo, mi mamá. Ni siquiera lo hemos conversado con la Rosario. Es una idea que salió así al aire. Ay, ¿para qué le ponís tanto color, por favor? Si ella es súper comprensiva, súper contenedora. No te acordás como consola el weón de Genaro cuando está enojado conmigo. Rosario, para, por favor. Ya sabes qué, yo me voy. No te preocupes. Un millón de gracias por el departamento. Está claro que va a ser lo mejor para los jóvenes. No, lo mejor para ti, para un departamento soltera, para hacerlo tu lumbar, ¿o no? ¿Qué? Contesta, Marco. En mi propia casa y en mis narices, además. No sé qué pasa. Tú no tienes ningún derecho a pedirme explicaciones, Tatiana. Ay, perdón. Haciendo cochinadas con una cualquiera. No es una cualquiera. Carolina es mi polola y es mucho más correcta de lo que tú has sido en tu vida. O sea, y si hubiera entrado a la camina y te hubiera pillado ella, a ver. Yo hubiera estado súper contenta de ver a su papá feliz y no llorando por los rincones como me tenías tú. No, tú no tienes derecho a tratarme así, ¿me escuchaste? Oye, si yo no te estoy tratando de ninguna manera. No me interesa tratarte. Tú para mí no existes. ¿Entiende eso? Así que ahora, por favor, sale y déjame tranquilo. Sale, dije. Marco. Marco, tú no me puedes estar tratando así. Estoy esperando un hijo tuyo. Parece que eso te da lo mismo. No te importa. Estoy embarazada de ti. Mira, no me vengas con esas manipulaciones. Si estamos como estamos es por tu culpa. Gracias a ti llegamos a este punto. Que no se te olvide. Álvaro, ¿no te parece que yo ya he sufrido lo suficiente? ¿Cuánto más me vas a torturar? A ver, ¿qué es lo que sigue? ¿Te la vas a traer a vivir a esta casa? ¿A mi casa? ¿La vas a hacer dormir en mi propia cama? ¿Eso es lo que viene? Bueno, si yo quisiera estaría en todo mi derecho. Pártelo, puedo seguir escuchando. ¿Que no te das cuenta que todo lo que estás haciendo me está afectando a mí? Y si me afecta a mí, está afectando también a la guagua que estoy esperando. A tu hijo. Pero tu hijo parece que te da exactamente lo mismo. No te importa lo que pase con él. ¿Ah? ¿Es eso? ¿Quieres que yo esté con la guata apretada, asfixiando a esta pobre guagua de tanto estrés? ¿Es lo que quiere? ¿Tan egoísta que eres que no te importa tu hijo? ¿Qué pasaste, mamá? ¿Qué pasaste? ¿Por qué hiciste eso? Ay, perdón. La mina tiene que saber las cosas como son. ¿Qué creías? ¿Que le iba a pasar tu departamento y además te iba a ir a vivir con ella? Por favor. La mina te cagó con el Genaro también. ¿No le viste la carita que puso cuando se lo dijiste? Pobrecita. Es que yo no quiero hacerle más daño. Por favor. ¿Y por eso le regalaste tu departamento? No, no. Se lo pasé para ella y para mi hijo también. ¿Para tu hijo? Sí. Perdóname, pero tú mismo me dijiste que a esta altura podría ser de Genaro ese cabre, chico. No, ella me juró que con bonitín no había pasado nada. Ay, ¿tú le creí? La mina no es Bambi. Te cagó con mi hermano un par de veces. Porque yo me la cagué contigo. Ay, weón, por favor. La mina te mintió. Te entolló con que el hijo era de Miguel, ¿cachai? Y yo le mentí con lo de la vasectomía. Si no hay caso. Cualquier cosa que haga ella, yo le gano por golear. Si en los chantas, barça y mentiroso no hay quien me gane. ¿Qué pasa con la autoestima, oye? ¿Por qué no te compras ahí un libro de autoayuda mejor? Sí, parece. Lo único que he hecho en mi vida ha sido cagarla. Perdóname, litito. Pero en todo este cuento tenemos tejado de vidrio a la mayoría, weón. Y hemos metido las patas hasta el fondo. Hasta el fondo, fondo, weón. Hagamos una cosa. ¿Por qué no nos compramos el libro de autoayuda a medias mejor? Te juro que me agota. Todos los días sale con alguna cuestión distinta. Ahora me dice que mi relación contigo la tiene mal, que la hace mal para su embarazo, que la va a hacer mal a la guagua. Imagínate las tonteras que inventa. ¿Hasta cuándo? Te estoy lateando, ¿ah? Te estoy lateando con este tema. Marco. ¿Cuánto tiempo llevamos juntos? No sé. ¿Cuándo nos pusimos a pololear? No me digas que estamos de aniversario y se me olvidó. ¿Ah? No, no llevamos ni siquiera una semana. Y ya hemos tenido más problemas que matrimonio de 20. Sí. Sí, 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 sé. Perdóname. No, no tiene por qué pedirme perdóname. La verdad, ¿no? Tú tienes un tema que no está resuelto y ese tema se llama Tatiana. Sí, pero es que el tema con la Tatiana es complicado. Pero mira, a ver, yo te prometo que de aquí a dos semanas voy... No quiero que prometas nada. Nada, nada. Yo lo que pienso es que mientras tú no resuelvas ese tema, lo mejor es que nosotros no estemos juntos. ¿Qué? Quiero que dejemos esto hasta aquí. Yo no tengo por qué seguir bancándome tus problemas con tu mujer. Ábreme, Gaspar, te vi, ábreme. Ábreme, Gaspar. Está ahí peor que la gran clóset en Atracción Fatal, oye. ¿Qué, voy a necesitar poner un cartel afuera diciendo que terminamos o qué? ¿Es verdad eso de la fiesta de despedida? Sí. O sea, ¿te vas? Sí, me voy. ¿Cuándo? ¿Cuándo, Gaspar? ¿Cuándo te vas? La próxima semana. No. No. No, por favor, no. No me digas eso. Nosotros nos llevamos tan bien. Pero eso mismo, mi amor. Porque yo no quiero que esto se eche a perder. Por tus fantasmas, ¿ya? Creo que es más sano que estemos juntos cuando tú de ella te hayas separado. Pero si yo estoy separado. Tú sigues fiendo con ella, Marco. Y ella te pinta el mundo por cualquier cosa. Bueno, pero eso es porque la Tatiana está mal. Está totalmente desquiciada. Bueno, yo no me tengo por qué seguir bancando a una mujer desquiciada. De verdad, te juro que lo siento mucho. Pero... Pero es por salud mental, ¿ya? ¿Qué va a pasar con nuestro proyecto? Bueno, eso no tiene por qué cambiar. Nosotros no tenemos por qué mezclar las cosas. Yo no voy a aguantar. No voy a ser capaz. No lo voy a soportar. Sí vas a aguantar. Los dos vamos a aguantar y los dos vamos a ser capaces porque somos dos adultos profesionales, ya. Y ahora vamos a trabajar porque si no conseguimos nada, la verdad es que no vamos a llegar a ningún lugar. Tú no me puedes estar haciendo esto. Oye, no lo estoy haciendo por ti, lo estoy haciendo por mí, fíjate. Tú me estás castigando. Y eso es muy cruel. ¿Tú crees que me estoy pegando un pique a Londres únicamente para castigarte? Oye, cómo tan egocéntrica. Bueno, entonces, ¿por qué estaba... estaba haciéndome esto? Oye, si alguien le hizo algo a alguien, no fui yo. Fuiste tú. Tú rompiste con lo nuestro, no yo. Ay, déjame demostrarte que te quiero, que todavía podemos estar juntos. Por favor, pero ¿por qué no? No, de verdad, no tengo mucho que hacer. Ahora... ¡Deja! ¡Nada! O sea, deja por lo menos tener un recuerdo de una mujer un poquitito digna. O sea, no... No hay nada que yo pueda hacer para convencerte. No. Estás cometiendo el peor error de tu vida. Te vas a arrepentir. Tú tuviste que ver con todo esto, ¿no? A ver, perdón. Este no es el boliche a la esquina, lindita. Vamos bajando el tono y te retiras porque estás trabajando. Yo no sé qué magia hicieron, pero simplemente me hicieron desaparecer de la faz de la tía. ¿A qué mierda estoy hablando, mujer? Uy, qué bien mientes, Rosario. Te juro que si no supiera quién eres y de dónde vienes, te juro que te creería. Pero no te olvides que tengo los mismos genes y aunque no les guste el mismo apellido. Así que sé perfectamente lo falsa que puedes llegar a ser. Mira, no tengo tiempo para tus delirios, lindita. Te voy a ir a tirar. Estoy trabajando. ¿A cuánta gente tuvieron que comprar? ¿Cuánta plata tuvieron que pagar, Rosario? ¿Cómo has podido dormir por las noches después de la chanchada que hiciste de burrarme del registro civil? Eres una loca desquiciada, Tatiana. Te juro por Dios que me tienes harto. Por favor, ¿qué pasó ahora, Marco? ¿Qué significa tu escándalo? A ver, yo ni siquiera puedo meditar tranquila en mi propia pieza. Mira, te puedes meter tu meditación por donde te quepa porque lo que te voy a decir es bastante poco elevado. A ver, ¿qué pasó? La Carolina me pateó. Sí, y por tu culpa. Perdóname. Marco, es que parece un niño de doce la Carolina me pateó. Te juro que una... Perdón, ¿te estás riendo de mí? No, 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 no me estoy riendo de ti. No, no, todo lo contrario. O sea, perdóname, pero si esa mía no fue capaz de soportarte ni un segundo... No te preocupes, ten paciencia. Ya llegará otra tonta Rodona que te aguante. En todo caso, Marco, te voy a advertir que no es muy fácil soportar a un loser como tú durante tanto tiempo. ¿Y por eso me cagaste con mi hermano? ¿Por qué no es fácil? Vas a seguir con el mismo temita de siempre, no. Hay que dar permiso. Tú no vas a ir a ninguna parte, Tatiana. Ah, no, se puede saber. ¿Por qué? Mira, nunca pensé que fuera a ser capaz de hacer algo así y menos con una mujer embarazada, pero definitivamente esta situación no da para más. Quiero que te vayas de esta casa. A mí me da mucha pena lo que está pasando, Flavia, de verdad. O sea, es más, te compadezco. Que todo el mundo se dé cuenta que no eres Elizalde y en el fondo como que no existes. Debe ser bien terrible. Pero de ahí acusar a mi hermano y a mí de estar coimeando funcionarios públicos, por favor. ¿Ah, no? ¿Y cómo me explicas entonces todo lo que está pasando? Pero qué sé yo, mujer. Lo único que te puedo decir es que los Elizalde de verdad no hacemos ese tipo de coche. Ah, ya. No te llenes la boca hablando de los Elizalde, por favor. Mientras más los conozco más me doy cuenta que el único con un poquito de sentido común en esta familia era el papá. ¡Ay, señor! Apareció una película de gánster, o sea, me borran de los archivos del registro civil, me ofrecen plata para que desaparezca de sus vidas, ¿y ahora qué? ¿Van a contratar a un sicario y me van a mandar matar? Ay, que eres ridícula, Flavia, no sé cuántito. ¿Pero qué otra cosa quieres que piense, Rosario? Toda mi vida he sido una persona normal, nunca tuve problemas con mi identidad, tengo cuenta corriente, tengo chequeeros, o sea, ¿cómo podría tener todas esas cosas si no existiera? Como lo hacen todos los estafadores, pues, mujer. Inventándose una vida hasta que los pillan. ¿Estás diciendo que soy una estafadora? ¿Y qué querés que piense si tú llegas aquí diciendo, soy Flavia Elizalde y resulta que no solo no eres Elizalde, sino que ni siquiera existe en el registro civil, mujer? Lo que ustedes me están haciendo es una chanchada del porte de un buque. No, lindita, lo que pasa aquí es lo siguiente. Tú trataste de meternos el dedo en la boca con el testamento del papá, porque pensaste que no te íbamos a investigar. Luego, cuando descubrimos que no eres Elizalde, ¿vienes con esta confabulación planetaria para hacerte desaparecer? Por favor, ¿qué ridícula es esa? ¿Quién está pasando gato por liebre aquí? Perfecto, me doy cuenta que tú y Diego se pusieron de acuerdo para cubrirse las espaldas. Perfecto, sigan así. Yo voy a descubrir todo esto que está pasando y ahí los quiero ver. Aunque llevemos la misma sangre y el papá me esté mirando desde allá arriba, yo no voy a tener ninguna compasión con ustedes, ¿escuchaste? Aunque sean mis hermanos, ustedes van a pagar muy caro lo que están haciendo. Esto es bien peligroso. Oye, imagínate que se le ocurre hablar a alguien de los que coimeaste en el registro civil, fíjate. No solo tú, sino que todo Elizalde Comunicaciones se va a ir a la espalda. Pero si eso no va a pasar, Rosario, tranquila. Bueno, y si llega a pasar, si alguien habla en el registro civil, bueno, diremos que fue un problema en el sistema computacional, mira. No, es buena, es súper increíble. De un día para otro alguien desaparece de los registros y ya no tiene nunca más el apellido que ha tenido durante por lo menos 30 años. Increíble. Pero si pasa cada... ¿No has visto las noticias? La vieja alegando que ella está viva, pero el registro civil dice que está muerta o lo muerto. Que alegan que están vivos y todas esas pelotudes. Sí, está bien, te lo concedo. Eso pasa en este país. Pero justo le pasa a una mina que acaba de recibir una millonaria herencia, fíjate. Justo cuando todos sus hermanos están en su contra. Y justo cuando además uno de esos pelotudos de los hermanos le ofrece plata para que se quede callada. Ya, qué coincidencia de la vida, oye. No seas paranoica. Tú sabes que yo no voy a poner en riesgo ni a esta empresa ni a la familia. Todo lo hice con el máximo cuidado y con personas de absoluta confianza. Si lo bueno de esto es que el objetivo está cumplido. ¿Y cuál sería el famoso y bendito objetivo de esta maricona al final? Espantar a la guacha, Rosario. Espantarla y que se deje de hinchar. Te fue increíblemente bien. Sí. O sea, no está asustada, está hecha una fiera, idiota. Bueno, déjala un par de días, pero pronto se va a dar cuenta que lo único que le conviene es aceptar. Aceptar esos 10 millones. Piensa, sin papeles, sin herencia, por medio. Platita fácil en su cuenta corriente. Fácil. ¿Y si de verdad a ella no le interesa la plata? ¡Ay, Dios! ¿Y qué crees que le interesa? ¿La última ropa que usó el papá antes de morir? No, los últimos calcetines, el último jaboncito con que se lavó la cara y se miró al espejo. Por favor, o esa santa pelotudeza sentimental. ¡No! No, ella quiere Lucas. Lucas, y como se dio cuenta que nosotros vamos a defender con uñas y dientes las acciones del viejo, bueno, no va a ser tan tonta como para no aceptar 10 millones de pesos, ¿no crees? No, te juro. Te juro, Susana, en cualquier momento la Rosario se va a dar vuelta la chaqueta y se va a pasar para el lado también, acuérdate. ¿La Rosario? Sí, la Rosario. No creo, no me imagino a tu hermana yéndose como en plan hermanita de Lizalda al ataque. No, 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 no. Bueno, ¿y qué tanto si lo hiciera? O sea, yo creo que para la tía Rosario iba a haber sido súper foma de presión entre puros hombres y aparte de tener que competir con todos ellos. Ay, por favor. No, en serio, yo creo que a la tía Rosario le hizo falta crecer con una hermana con la cual poder conversar cosas de mujeres o, no sé, tirarse las mechas de un igual igual. Pero mira lo que estás diciendo, o sea, te escucharás a la Rosario y te saca la lengua. Ay, tanto color que le ponen a esta familia por todo, papá. No, en serio, todos se las dan de choros, de bacanes, de que son unidos, pero en verdad como hermanos son como las pelotas. O sea, tú lo único que hacías es pelearte con la tía Rosario todo el tiempo, al igual que el tío Marco con el tío Miguel. Bueno, pero Damián, eso es súper normal, eso pasa entre hermanos. Exactamente. Mira, están unidos para las cosas importantes, eso es lo que vale. Exacto. ¿Qué es lo importante para ti, Susana? La plata. ¿La herencia que le dejó el tata a mi viejo? Ah, no, no, Damián, por favor, no empecemos. No, no, en serio, gracias. Gracias, porque ahora entiendo por qué todos se terminan virando. O sea, mejor irse acá que cumplir el rol de los perfectitos hermanos Elizalda, aunque todos sepamos cuál de todo es el más cínico. A ver, un momento, no quiero que hable así de nuestra familia. Ah, nuestra familia. Sí, nuestra familia. Me encanta usar ese término, papá. ¿Pero cuántas veces te has peleado con tus hermanos por plata? ¿O por seguir siendo el jefe de la empresa? O sea, primero fue el tío Miguel el que se viró muchos años atrás. Después fue el tío Marco el que te mandó a la cresta y a ti no me extrañaría nada que la tía Rosario también hiciera lo mismo. Ya, basta, basta. Basta de los acabos, listo. Papá, asúmelo. Toda la gente que debería quererte al final termina harta de ti. O sea, ni hablar de la mamá. Pero bueno, ya. Menos mal que se va afuera de Chile con el Cristóbal a ver si puede ser feliz como ella se merece. Rosario, soy yo, Juanín. Oye, perdona por no haberte avisado, pero es que estoy hecho mierda. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Una desgracia? Bueno, por favor, ¿qué pasó? ¿Una desgracia? No, no, no. Rosario, tú sabés lo que significaba para mí tirar contigo, ¿cierto? ¿Algo rico? Sí, sí, algo rico, pero fuera más que eso. Era alegría. Alegría de vivir. Alegría que siento que estoy perdiendo. Y con la vida de mierda que estoy llevando, me encantaría poder recuperar un poco de esa alegría que sentía contigo. Rosario, ayúdame. Ayúdame a sacar esta tristeza que tengo adentro, que me está ahogando. ¿Tú eres la única que me puede ayudar? Dígame que sí. ¿Qué? ¿Que tu mamá se va de viaje? Sí, por lo menos eso fue lo que me dijo. Pero, ¿cuándo? ¿A dónde se va? No sé, papá. Si tienes tanto interés, Andy, pregúntale tú. Pero es que, a ver, la Loreto se volvió completamente loca. ¿Cómo los va a dejar votados a ti y a tu hermana? ¿Cómo? A ver, ¿cómo? Papá, si nosotros con la Fernanda ya estamos grandes. Aparte, no nos va a dejar votados. La vamos a poder ir a ver de vez en cuando, no sé. Yo lo encuentro hasta entretenido, fíjate. No puede ser. La Loreto no puede tomar este tipo de decisiones sin consultarme por la mierda. Ah, ¿y por qué no? A mí me parece que a los únicos que le tiene que consultar es a sus hijos. No, no, no te metas, Susana. Oye, ¿cómo que no te metas? No, que no te metas, por favor. Dime una cosa también. O sea, supongo que tú le dijiste que estabas profundamente equivocada. No, por supuesto que no. Yo le dije que se fuera. Ah, pero tú te volviste loco. O sea, a ti no te importa tu madre. No la quieres para nada. Pero, papá, ¿cómo no me va a importar? De hecho, por eso le dije que se fuera. O sea, ¿cómo no te das cuenta, papá, que lo único que tiene mal a esta familia es tu egoísmo y tu mala onda? O sea, si la mamá se puede salvar de eso, yo la voy a apoyar y voy a estar feliz por ella. Loreto, en cuanto escuches este mensaje... Pásame ese teléfono. Pásame el teléfono. No, no sé, no lo puedo creer, Diego. Te acabas de enterar de que tu mujer se va a ir a vivir fuera del país con su marido y lo único que hace es pensar en llamarla. ¿Cómo puede ser tan mamón? No voy a dejar que deje a sus hijos votados. Eso es lo que estoy haciendo. Pásame el teléfono. Mira, Damián está de lo más contento. Y la Fernanda, que yo sepa, no anda lloriqueando por ahí porque su linda mamita se va a ir fuera. O sea, y mírate, mírate a ti, Diego. Por favor, estás hecho un histérico. O sea, no lo puedo creer. Me has jurado miles de veces de guata que no te pasa nada con ella y ahora estás celoso porque se va a ir a vivir afuera con su marido. Pásame el teléfono. Diego, no te lo voy a pasar hasta que te calmes. Quiero que te calmes, vamos a bajar, vamos a seguir en la mesa con tu hijo y después vamos a conversar de esto que está pasando. Oye, ¿me escuchaste o no? Sí, te escuché. Pero no voy a bajar a comer y tampoco me voy a quedar aquí escuchándote como me brujea, ¿me entendiste? Ahora pásame el teléfono. Yo no voy a permitir que vayas a ver a la Loreto, Diego. No lo voy a permitir. Yo hago lo que quiero. ¿O qué? Pásame el teléfono y déjame pasar. Pásamelo. Me da exactamente lo mismo que tienes todas mis cosas, Marco. Yo no me voy a ir de esta casa. ¿Quieres que te agarre un ala y te saque? Pero ven entonces, pues, a ver, inténtalo. ¡Ah, lo ven a sacarme! ¿Sabes lo que voy a hacer yo? Voy a llamar a los Paco para saber qué es lo que opinan de un hombre que vota a la calle a su mujer embarazada. Y la única que tiene que estar en una cárcel de alta seguridad eres tú, por mentirosa, por egoísta, por infiel y por mala leche. Lo único que quieres, Tatiana, es destruirme la vida y hacerme mierda y me cansé de vivir con una víbora en esta casa. Sal de aquí. Sal de aquí, te dije. No, 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 no me toques. No, no, no me toques. No, no, ay, merda. ¡Marco, suéltame! Oye, suéltala, hombre. ¡Me metas en esto! A ver, weón, suéltala. Está embarazada. Sí, justamente. Y por eso cree que puede hacer lo que quiere, weón. No voy a dejar que me siga echando las pelotas, ¿verdad? Yo no voy a permitir que le haga nada ni a la Tatiana ni a su guagua. No te metas en esto, mierda. Me meto, weón. Me meto todo lo que quiero porque yo tengo tanto más derecho que tú sobre ese hijo. No, 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 no. Tú quédate acá y yo voy a abrir. Sí, pero ¿qué me puede así? Bueno, no sé. ¡Ya! Puta, ¿qué mierda está yo haciendo aquí, weón? Así que te quiere llevarla, Lorito. Escúchame bien, eso va a ser muy difícil. No, va a ser imposible porque yo no te voy a dejar. ¿Me entendiste, weón? No te voy a dejar. Diego. ¿Qué dijiste? ¿Que tienes tanto derecho como yo sobre ese hijo? ¿Qué estás insinuando que ese hijo no es mío, weón? ¿Ah? No, 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 no. A ver, a ver. ¡Eh, eh, eh! Tranquilo, Marco. Escúchame mierda, weón. Aunque te reviente la idea que entre tú y la Tatiana no existe absolutamente nada más que una calentura y te mueras de envidia, te vayas a meter en esa cabeza de pollo, weón, que ese hijo es mío. Escúchate. Así que no vuelvas a insinuar algo así, mierda. ¿Escúchate? Papá, por favor. Escúchate, weón. Papá, por favor. Por favor. Se pueden hablar las cosas, por favor. No, papá. Papá, por favor, mírame. Papá. Perdona, amor. Perdona, a mí tampoco me gusta que me veas así, pero yo no me puedo quedar sentado viendo cómo llega este cari raja aquí a dárselas de Superman y a meterse en una pelea familiar que no le corresponde, además. A ver, tranquilo. Esta discusión llegó hasta acá. Por favor, Miguel, muchas gracias. A ver, a ver. ¿Y querés que Marco te siga tratando como la mierda? Que se siga mintiendo a sí mismo, weón, por algo de lo que ni siquiera tú estás segura. Yo me cansé. Me cansé de esta, weón. ¿Te cansaste de qué, weón? ¿Venirías a jugar a la familia feliz con mi mujer y con mi hija? ¿De eso te cansaste? No, me cansé de que me basuréis a mí y a la Tatiana por algo y que por lo menos yo no me arrepiento, weón. Y ya es hora que lo sepas, weón. Que te dejes de mentir a ti mismo, weón, porque yo sé que en el fondo de tu corazón tú presientes lo que te voy a decir. El hijo que está esperando la Tatiana es muy probable que sea mi hijo. Así que te pido, por favor, que por decencia dejes de alegar y me des las gracias por ofrecerte un lugar donde vivir ahora que nadie quiere estar cerca tuyo. Es lo mínimo que puede decir. ¿Ah, sí? Mira, después de como tú me has tratado, yo creo que no debería ser lío. Pero mira, si hemos llegado hasta este punto, Tatiana, creo que lo mejor sería que nos apoyaran. Porque tú lo dijiste. Esto está recién empezando y es probable que se ponga mucho peor. Así que, no sé, te propongo que bajes la guardia y aceptes que soy el único que está de tu lado. O la otra opción es que te vayas y sigas sufriendo sola. ¿Cuál vas a elegir? Yo me di cuenta tarde de todo esto, Gaspar. De verdad, perdóname. Y aunque tú te vayas lejos y no nos volvamos a ver, yo te quiero decir que te quiero mucho y que no te voy a olvidar nunca. Yo siempre supe que quería tener una hija. Y siempre trataba de imaginarme cómo iba a ser. Y eres tú, Camila. Tú eres la hija que yo siempre quise tener. Papá, voy a buscarte agua ya, porque este es mejor agua con azúcar. Tú nunca me traicionarías, ¿no es cierto? ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! Gracias.